Santo Navarro, contando un poco de tu lesión, me parece que ya estás un poquito mejor, contando, vas a estar disponible para el partido contra Bolívar. Creo que para Bolívar no he llegado, pero fue un golpe que tuve con suerte, porque en el momento lo sentí que fue grave, pero gracias a Dios no fue tan así, es simplemente una contusión y con el transcurso de los días va a pasar y espero desde el lunes ya meterle el nuevo contorno. Looming está mal, necesitamos jugadores que nos den solución en el mediocampo y por ahí Santo Navarro es una alternativa más, por ahí un respiro para nosotros saber de que podrá ser una opción más para el técnico en el partido contra Bolívar. Sí, para mí también, no hay mucho tiempo en la lesión, pero el lunes está teniendo al máximo para ser nuevamente opción para el profe. Mandarle un saludo a la gente que te sigue por la página de internet y a toda esa hinchada que está siempre fiel a Looming. Bueno, un saludo para toda la hinchada de Looming y que nos sigan apoyando, que esto sigue, el campeonato recién empieza y vamos a dar mucho más.